Bueno, estamos en el primer ejercicio del programa de base, ya a la séptima etapa. Pies paralelos, distancia entre los pies. Codos y dedos en extensión y brazos delante del cuerpo. Doble mentón, fijar un punto hacia adelante. Autoelongación, el contrapollo en el vértex. Voy a mantener así. Dos son, contracción de los espinales profundo. Ahora, estirar los brazos hacia abajo y flexión de muñeca. Un, levantar dos, levantar tres. Y ahora vamos a girar los brazos, rotación interna de hombros, en el sentido de la decoaptación. Después está la coaptación, decoaptación, coaptación. Es como un bombeo de la sinovia, del líquido sinovial. En extensión de codo el más posible. Etapa siguiente es cuerpo adelante. Entonces, propulsión del eje de gravedad anterior y mantener el equilibrio. Mantener este con autoelongación. Mantener 25 segundos. Descansar. Caminar. Descansar un poquito los brazos. Y otra vez, directamente, la postura adecuada. En doble mentón, en autoelongación. Fijar un punto adelante. Empujar los brazos, muñeca. Levantar. Levantar. Girar. Cuerpo adelante. Y ahora, la última etapa es colocar las manos a nivel de crestas ciliacas, los codos delante, y flexión de rodilla. La cámara 4, para ver. Ahora, en esta postura, los codos son ligeramente delante, de tal forma a separar homoplatos. Entonces, debemos mirar detrás, para ver si realmente hay una separación de homoplatos. Si no es el caso, debemos aplicar una técnica de terapia manual de solicitación del seratoma yo. Que es una técnica proprioceptiva. Hasta el momento, que es correcto. Detrás, debemos ver que hay un borramiento de la sifosis dorsal. Un borramiento de la lordosis cervical. Pero debemos mantener una lordosis lumbar. A ver el grado, bueno, de lordosis y de antiversión de la pelvis. Bueno, seguimos con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!